Sigues aquí. Y tú también. No esperaba que lucieras tan... Tú. Excepto por los ojos raros. Yo mantendría mi distancia por ahora. Es más seguro para la bebé si superas esta prueba. ¿Y ahora te interesa Renesme? ¿Y ahora? Una olida. Ya entiendo a lo que todos se referían. Jake, de veras apestas. Ustedes... se ven muy bien juntos. ¿Quieres conocer a nuestra hija? Bienvenida a la familia. Te ves fabulosa, Bella. ¿Hay alguien que te quiere conocer? ¿Ross? ¡Gracias! ¡Gracias! Hermosa ¿Qué fue eso? Te mostró el primer recuerdo que tiene de ti ¿Me mostró cómo? Cómo leo los pensamientos Cómo ve a Alice el futuro Es su don Estuve inconsciente dos días Su manera de crecer es inaudita De acuerdo Suficientes experimentos por un día Jacob Va muy bien Sí, no hay que exagerar ¿Cuál es tu problema? Díselo, Jacob Esto va a estar bueno Aguardo un segundo Bella Escucha Es cosa de lobos ¿Qué es cosa de lobos? Sabes que no podemos controlarlo Ni elegir con quien nos ocurre Y no significa lo que tú crees, Bella Lo prometo Llévense a Renesmee Edward, no me toques ahora Te haría daño ¿Te imprimaste en mi hija? No fue mi elección ¡Es una bebé! No se trata de eso ¿Crees que Edward me dejaría vivir si lo fuera? Aún tengo dudas La cargué una vez ¡Una vez, Jacob! ¿Y tú ya crees que tienes un estúpido nobil derecho a ella? ¡Es mía! ¡Es mía! Está bien, Lía No te acerques a ella, Jacob Sabes que no puedo evitarlo ¡No! Detaila, Edward Dijo que está bien Es asombrosa, ¿no? ¿Recuerdas cuando querías estar cerca de mí hace unos días? Ya no, ¿sí? No, nunca Porque fue ella Desde el principio fue Nessie La que me quería aquí ¿Nessie? ¿Le diste a mi hija el apodo del monstruo del lago Ness? ¿Zed, estás bien? Zed, lo siento Estará bien Bella Tú me conoces Mejor que nadie Lo único que quiero es que Ness Renézme Esté a salvo Sea feliz Mira Esto nunca tuvo sentido Tú, yo, nada de esto Ahora entiendo por qué Esta era la razón Voy a cerrar En septiembre Buenas En septiembre Sonido Ho лет ose